Este edificio centenario de Colastiné Norte resiste un intento de demolición. Se construyó en los primeros años del siglo XX, cuando el puerto de Colastiné Sur sumó una nueva sede en este sector. Según relatos orales, funcionó como aduana seca y espacio de reunión entre el intenso movimiento de trenes y barcos cargados de cereales, carbón y maderas de quebracho, que desde aquí salían hacia el resto del país, incluso hacia el exterior. Está en manos de privados, fue incluido en el catálogo de bienes patrimoniales y luego descatalogado. Hoy está completamente deteriorado y el municipio acaba de frenar su demolición. Este es un lugar que se caracterizó por ser un sitio muy importante, no solo para la ciudad de Santa Fe, sino para la provincia. Porque aquí muy cerquita, a fines del siglo XIX, se desarrollaron, se instalaron, se construyeron dos dársenas del ferrocarril Santa Fe. Una que está en la actual Colastiné Sur y otra un poquito cerca de acá, la de Colastiné Norte, que está un poco perdida, pero bueno, que todavía está marcado en el trazo de la línea ferroviaria, aproximadamente en la curva de, se puede más o menos reconocer en la curva de calle Ibirapitaes, donde está actualmente la toma nueva de aguas Santa Fe. De la cubierta de chapa de zinc no queda nada, pero sí del cielorraso de Tejuelas y se conserva una parte ínfima de sus pisos de mosaicos calcáreos. Afuera, el viejo aljibe está destruido, pero sobreviven el único ejemplar de la zona, del bellísimo Lapacho Blanco y las exóticas palmeras que enmarcan la casona. Hace tiempo se quitaron las rejas y las aberturas originales, y sus accesos fueron tapeados con ladrillos para evitar que sea intrusada. El sector de atrás, construido con posterioridad, ya fue demolido por completo, y a principios del mes de septiembre se abrieron nuevamente los ingresos. ¿Por qué, si está tan arruinada, es importante rescatarla? Bueno, las ciudades y los territorios tienen una fuerte vinculación con la identidad de las personas, y con la historia política, social, cultural. Forma parte de la identidad de Corastinés. Este es uno de los tres edificios que está protegido en toda la área de Corastinés. Entonces, bueno, creo que en ese caso te contestaría que lo excepcional, no excepcional porque es monumental, porque es extraordinario, pero es excepcional que se hayan mantenido dos o tres edificios en el área, que es un área que era rural, con todo el tiempo transcurrido. Entonces, yo si tuviera que decir, digamos, corriéndome un poco de lo que son las categorías de ICOMO, UNESCO, pero yo diría que lo excepcional de acá, que es única. No hay otra casa como esta, no hay otra estancia como esta en nuestro ámbito espacial específico que es Corastinés. ¿Volverá a discutirse el destino del inmueble? ¿Se incluirá nuevamente en el catálogo de bienes patrimoniales con la intención de preservarlo? En caso de que eso suceda, ¿quién se hará cargo de su restauración? ¿Y qué destino se le dará? Por lo pronto, el bien se ha preservado y la demolición no podrá concretarse. ¡Suscríbete al canal!